Actualmente son 10 los elementos de la Policía Municipal de Zacatecas adscritos al programa de Policía Turística, cantidad que se prevé a aumentar con el ingreso de nuevos elementos a la corporación, informó Juan José Ríos Gutiérrez, coordinador operativo. Estos elementos, precisó, reciben el mismo tipo de entrenamiento y de manera adicional se les ofrece una capacitación en temas turísticos, así como en inglés, con la finalidad de asesorar y ayudar a los turistas que llegarán a requerirlo. Ahorita les estaría hablando que es un aproximado de 10 elementos, salvo que ahorita con los nuevos ingresos que tenemos ellos estarán formando parte de este operativo del grupo turístico y ya posteriormente se les daría la oportunidad a gente que vaya entrando y vaya desempeñándose aquí en el grupo turístico. Es solamente que ellos llevan una capacitación un poquito más a lo que es el turismo, entonces esa es la única diferencia, pero es más, toda la capacitación que recibe la corporación ellos también la reciben. Sobre los scooters motorizados que se habían adquirido para el uso de los policías turísticos, refirió que desde hace meses fueron comisionados a la Secretaría de Turismo. El Tremotion ya no está aquí con nosotros, están comisionados al Departamento de Turismo, entonces en su momento si son requeridos por esta corporación, pues vuelven a ser parte aquí de nosotros. Con imágenes de Gerardo Sosa, Melina González, Noticieros Televisa. En otros tópicos, en el marco...